Hey que tal amigos como estan? Estamos aqui en un nuevo video Y bueno mis hermanos estamos con el capitulo numero 2 de Aztecas FC chicos Asi es el club mexicano que estara conquistando la liga española El club mexicano que estara conquistando España De momento pues ya saben estamos en la segunda división Muchas gracias a todos por su apoyo en el capitulo numero 1 Mas de 500 likes Asi que bueno si este video te llega hoy mismo a 500 likes Mañana subimos la parte numero 3 de este modo carrera Asi que pues chicos estuve leyendo sus comentarios Estuve viendo sus sugerencias Muchos consideran que al estar en la segunda división de España Lo ideal seria fichar jugadores jóvenes Mexicanos jovencitos Entonces muy probablemente ya no ficharemos en esta temporada jugadores con mas de 80 de valoración Pero si estaremos fichando jóvenes promesas mexicanas O mexicanos con medias bajitas Pero que podrían competir sin ningun problema en la segunda división de España Incluso por ahi estoy analizando Ver si mandamos a prestamo tal vez a Raul Jimenez Para que en la proxima temporada ya estando en primera El pues regrese a nuestro club y sea nuestro delantero centro Pero bueno eso ya se los dejo a su criterio Vamos con mas fichajes Muchos de ustedes me pusieron bastantes sugerencias Vamos a poner algunos de los que vi que mas estuvieron comentando Bueno chicos ya hemos reclutado a varios jovencitos mexicanos En su mayoria queria que fueran puros de 75 para abajo Por ejemplo Acevedo pues es el que mayor media tiene de los que estaremos fichando Pero bueno necesitamos un portero Vamos a fichar otro De hecho seran dos porteros los que estaremos fichando Asi que vamos a cerrar a Carlos Acevedo Vamos a ver si podemos intercambiar por ahi algun jugador Tenemos a Castañeda a ofrecer precio de transferencia Vamos a ofrecerle 10 Y a Castañeda para ir sacando tambien a los jugadores que tenemos Bueno no les interesa Vamos a pagar lo que nos estan pidiendo por Carlos Acevedo Vamos tambien con Julián Araujo chicos No empezar negociaciones Es que necesitamos hacer las negociaciones para intercambiar jugadores Y que vayamos sacando a los que ya tenemos nosotros Vamos a ver si les interesa el cambio Bueno esta bien ya tenemos otro Aqui tambien ya nada mas falta checar contratos El cachorro Montes negociar no empezar directamente Chicos hemos terminado de fichar por este capitulo Queria fichar tambien a Efraín Álvarez El problema es que se fue al Bergamo Calcio Entonces dije para hacerlo un poquito mas realista en teoria Jugadores que recien cambiaran de equipo O que recientemente emigren a Europa Miren el Mudo Aguirre tambien emigro No los estaremos molestando Ya para la siguiente temporada tal vez si Asi que bueno chicos vamos a ver como ha quedado nuestro equipo Al final terminamos cerrando mas fichajes que ahorita estaremos viendo Por aqui tenemos a Lira Tenemos a Guzman Ah pues si tenemos que sacar a este Entonces yo creo que Jared Ortega va a ir de titular Y bueno pues asi chicos Es como mas o menos quiero que quede el equipo para esta primer temporada Muy probablemente para el ultimo Bueno para el siguiente capitulo perdon Vamos a fichar dos o tres jugadores mas Por ejemplo nos falta un portero Si quieren que mandemos a Jimenez a prestamo Para que llegue como nuestro delantero titular para la siguiente temporada Ya se los vuelvo a repetir Háganmelo saber aqui abajito en la caja de comentarios Pero en dado caso de que no Pues asi no la estaríamos jugando Vuelvo a repetir dos o tres fichajes mas Yo creo que nos haria falta tal vez un centrocampista mas Y que mas nos haria falta A ver pues el portero un centrocampista mas Y bueno ya despues estaremos viendo que otro jugador nos estaria haciendo falta Pero diganme chicos que opinan del equipo Creo que queda bastante bien Vamos a debutar Yo creo que de momento la capitania pues se la vamos a dar a un jugador veterano En este caso seria Raul Jimenez No sabemos si va a ser su partido debut y su partido de despedida Eso ya se los dejo a su criterio en la caja de comentarios Por ahi tambien hicimos algunos ajustes Para que por ejemplo Diego Lainez cambie de posicion De MD a MCO Que viene siendo medio por derecha a medio ofensivo A ver vamos a ver donde estas donde estas factor aqui estas vamos a ver si ya se puede hacer el cambio Y si chicos miren ya podemos hacer el cambio a medio ofensivo De hecho Creo que no pensé que iba a subir de media Pero quedo exactamente igual Vamos a ponerles algunos entrenamientos a estos jugadores Y ahorita nos vamos al partido debut Bueno chicos ya le hemos puesto los entrenamientos a los jugadores Vamos a nuestro partido debut que seria contra el Girona Vamos contra un equipo bastante fuerte Estamos en dificultad ultimate Vamos a ponerles el uniforme El tradicional que les pusimos de local El cual es este verde con blanco y rojo Vamos a ver que tal nos va chicos En nuestro partido debut Esperemos que este equipo se comporte a la altura Y nos podamos llevar el resultado Es todo sonrisas ante la llegada de un técnico Que claro esta ante sus primeras muestras Del impacto que puede generar en este equipo Con un clima espectacular Es asi como nos da la bienvenida Monti Lidi Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Quimpes Quien les habla Fernando Palomo Hay alegría en el ambiente para los dos Locales y visitantes hoy entusiasmados por el arranque de esta temporada El Girona contra Football Friends Es el primer partido y veremos a ver los objetivos de los dos Proyectos hay muchos Objetivos los veremos a medida que va transcurriendo la temporada Con el 17 Junca Con el 24 Boja García Y con el 7 Cristian Estuani Así salta al campo el Girona Si ustedes son de los que leen los partidos a partir de las formaciones Pues bueno Pueden empezar a tomar una almohadita y a dormirse Este equipo va a arrancar metido atrás Los equipos dicen que se hacen de atrás para adelante Pero este equipo Parece que se quedó con la intención de defender ahora En la hoja del partido de hoy Los Football Friends ponen estos 11 nombres Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla Con mucha capacidad de jugar por afuera Bueno chicos vamos a arrancar con el partido Vamos a ver que tal nos va Recuerden estamos en dificultad ultimate Es la dificultad más difícil En teoría que tiene FIFA 22 Pero bueno vamos a ver De momento están con el Tiki Taka He visto muchos foros de FIFA de modo carrera Que se están quejando porque la jugabilidad La cambian a cada rato Algunas veces lo sienten rápido Algunas veces lo sienten lento Yo la verdad no lo sé Ahorita pues ya que estemos jugando esta serie Pues ya les estaré dando una opinión al respecto Vamos a ver A ver Factor 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 Para la siguiente temporada Pues obviamente nos estaremos reforzando Ya con jugadores más top Con jugadores con más media Edson Álvarez por poner algún ejemplo No sé Johan Vásquez Que en esta temporada no lo pudimos fichar Tal vez Memo Choa No lo sé Ya llegando a esta temporada Estaremos llegando a conclusiones Y estaremos viendo que jugadores Estaremos fichando De momento para esta primera temporada Creo que fue muy buena idea De muchos de ustedes que ficháramos a jugadores Uy nos anotaron el primero A jugadores que no fueran de tanto renombre Entonces pues vamos a ver chicos Ya vamos perdiendo 1 por 0 de momento El Guirona lo está haciendo de buena forma Y bueno Acevedo no pudo atajar ese balón Vamos Vámonos Vámonos Chucky Chucky ¿Por qué te quedas abajo Chucky? Jeremy Naveda Raúl Raúl Y cayó chicos Cayó el empate Minuto 31 Raúl Alonso Jiménez Que bueno Que buena jugada la verdad El Chucky ya me estaba enojando con él Porque por esa banda no se movía Pero Naveda le pone un muy buen pase Y Raúl Jiménez se gira de forma fantástica Aztecas FC anota su primer gol chicos Si Chucky Chucky Raúl Uy Casi chicos Casi cae el segundo gol de Raúl Alonso Jiménez Raúl Jiménez quiere Quiere jugar en la primera división de España nuevamente Quiere su revancha Uy Uy No 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 Se veía venir chicos Cuando empiezan con el tiki-taka en el área Los Los defensas Es muy difícil que Puedan quitar el balón Y bueno ya vamos perdiendo Dos a uno Nuevamente Vamos abajo en el marcador No pasa nada chicos No pasa nada Stwani nuevamente Anotando gol Pues bueno chicos Creo que no podemos perder en nuestro debut Así que Hemos metido toda la carne al asador chicos Ofensivos Ataque rápido Presión constante Todos arriba Entonces bueno Esperemos que Todavía Con el tiempo que nos queda Podamos por lo menos empatar este partido A ver Tecate Si Raúl Uy Chicos Se venía el segundo de Raúl Jiménez Ha terminado el partido chicos Con una derrota No lo puedo creer Creo que Mereciamos un poco más Si No me equivoco Creo que El Guirona Nos llegó dos veces Si chicos Es que esto Es lo que le quita un poquito El realismo A modo carrera En dificultades altas O sea Te llegan una vez Y va a terminar casi siempre en gol Lo cual No entiendo absolutamente nada Yo Nosotros tuvimos Seis ocasiones Cinco fueron a gol Vean Nuestros disparos Prácticamente En el área chica Igualmente Las jugadas del Guirona Pues fueron en el área chica Pero creo Creo que Por aquí Esports debe de mejorar algo chicos O sea Yo siento que estaría más interesante Si te llegan constantemente Pero Si tu portero Ataja algo Si Te van a llegar una vez Y va a terminar siempre en gol Creo que No tiene mucho sentido Que digamos Pero bueno No pasa nada Apenas es el debut chicos Vamos a mejorar Vamos a afinar Creo que Tecatito Y también Lines De medios ofensivos Siento que no lo hicieron De buena forma Córdoba también Entró Pero No me gustó mucho Igual Lo pusimos en una posición Que no lo ayudaba Pero Bueno Ya estaremos sacando Conclusiones En futuros partidos Así que Díganme chicos Que otros jugadores Les gustaría que ficháramos Yo creo que vamos a Ascender a primera división Sin ningún problema Lo difícil Se va a venir Cuando lleguemos A primera Díganme Que últimos fichajes Les gustaría ver por acá Y díganme Si Raúl Jiménez Creen que vale la pena Ustedes creen que vale la pena Si Raúl Jiménez Lo mandamos a préstamo Y nos jugamos La primera temporada Con Vega Y Jiménez Y Jiménez Y Jiménez Alternando Así que Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!